Hola, saludos a todos, les habla Moncho Aquí en uno de mis viajes, echándome un lochecito Quiero hablar sobre algunas cosas que me han preguntado en el Facebook Sobre como trabajar con músicos, músicos nuevos Primero, el primer tip que te puedo dar es paciencia Lede Santiago, capítulo 3, te va a ayudar mucho Para que aprendas sobre la paciencia Para poder enseñar, para poder instruir a músicos nuevos en la iglesia Es importante que reclutes músicos jóvenes Que tengan entusiasmo y ganas de trabajar tocando un instrumento Entonces, segundo tip Me lleva a que es importante que puedas establecer por lo menos un día de práctica Junto con estos músicos, tal vez sería un lunes o un sábado Donde puedan tener unas dos o tres horas de práctica Y empiezas siempre con algo básico Con una canción de cuatro acordes, tres acordes Y enséñale a todos a tocar eso y un ritmo suave El cuarto tip O el tercer tip ¿Cuál vamos? Vamos a hablar del tercero El tercer tip es Consíguete también A una persona que te ayude siempre en todo lo que haces Que te ayude, que también sepa un poquito más de música Y que esa persona te ayude a enseñarle a los demás No trates tú de enseñarle a todos de una vez Usa a alguien más que sepa tocar tal vez el piano Y el bajo Tú puedas usarlo para que puedas dividir El grupo de los estudiantes nuevos en dos grupos Uno donde tú puedas enseñarle a los cantantes Tal vez al pianista o a los guitarristas Y divide la parte rítmica Y después de una hora, júntalos y practiquen juntos Esto es mis tips con mocho Salud No more drinks